y todas, una vez más, a nuestra casona cultural Aquiles Nazoa, pero en esta oportunidad, cerrando el quinto festival Viva Venezuela, mi patria querida, con la concurrencia de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Macuro. Reciban todos en nombre del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, un saludo y un abrazo fraterno. Bienvenidos hoy a esta fiesta de la música, a esta fiesta de la venezolanidad y de las cosas sabrosas que nos representan como país. Hoy cerramos este quinto capítulo, pero ya organizando el sexto y el séptimo, que son los Llanos y los Andes, para que estén atentos y sigan disfrutando de toda la programación que no solamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura organiza para ustedes, sino todo lo que a través de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, prepara para ustedes. Porque esta misión está desplegada por todo el país, visibilizando y dignificando a nuestros cultores y a nuestras cultoras y a nuestros creadores. Hoy tendremos un programa maravilloso, porque además de las danzas hibis de Amazonas y de los madrugadores de Cocuina, también está Serenata Guayanesa. Hoy están en el escenario ya preparados los madrugadores de Cocuina, que son además una gente especialísima para el Delta. 62 años, 62 años cumplen en diciembre de trayectoria artística, una de las agrupaciones más importantes y viejas en tiempo de nuestro Delta. Vienen a presentarnos su trabajo, su trabajo de aguinaldos, de merengues, merengues deltanos, merengues campesinos. Ese trabajo que ellos vienen haciendo durante tanto tiempo, creo que tres generaciones han pasado por aquí, ¿no? Y para nosotros es importante tenerlos en la casona cultural, saberlos programados, pero además dar la oportunidad de que la gente de Caracas, la gente que asiste a los festivales, disfruten del talento de nuestros queridos madrugadores de Cocuina. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, respetado público. Reciban el saludo proclórico musical navideño de Madrugadores de Cocuina. Lo vamos a iniciar con este tema de presentación y es porque el tema de presentación tiene... es muy importante en nuestra agrupación porque fue con la que se inició nuestra agrupación hace 62 años y todavía nosotros mantenemos ese tema de presentación. ¡Gracias! 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 Ok, querido público, todos los temas que vamos a interpretar acá son letra y música, humildemente, de nosotros, los madrugadores de Cocuina. Y le voy a interpretar este tema y se titula Paz en la Tierra porque lo que queremos es paz en el mundo. Y los madrugadores de Cocuina se han caracterizado por escribir tantas cosas hasta el viaje a la luna, imagínense. Y le hemos traído este tema Paz en la tierra, paz para Caracas, paz para ustedes ¿Ok? Los madrugadores de Coquina dicen, maestro Rogamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Terminen las guerras y el hambre también Y que en todo el mundo traiga paz y bien Terminen las guerras y el hambre también Y que en todo el mundo traiga patrullón Rogamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Terminen Dios mío este terrorismo Que regne la unión Y no hay egoísmo Terminen Dios mío este terrorismo Que regne la unión Y no hay egoísmo Que vamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Recemos hermanos a Dios con cariño Para que proteja a todos los niños Para que proteja a todos los niños Rogamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Dios mío tú que eres amor y paciencia No permitas más desgracia No permitas más desgracia y violencia Dios mío tú que eres amor y paciencia No permitas más desgracia y violencia Rogamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Los madrugadores con mucha humildad Te ruegan Dios mío por la humanidad Los madrugadores con mucha humildad Te ruegan Dios mío por la humanidad Rogamos el cielo en esta oración Y que en todo el mundo traiga patrullón Y que en todo el mundo traiga patrullón Gracias, gracias Caracas, gracias Gracias caraqueñas y caraqueños Saludo a nuestra viceministra de todo corazón Un abrazo desde el Tamacuro También para la delegación del Estado Amazonas La serenata guayanesa Abrazo querido hermano Unido por nuestro folclor Y que siempre sea así Que el Todopoderoso nos bendiga Para seguir adelante y transitar Estos largos caminos Llevándole amor y paz Para todos nuestros seguidores Un abrazo querido hermano de Caracas Ok Los madrugadores con cuina no podían quedar por fuera Y no aportar su granito de arena Con esta lucha que hay con la Guayana Esequiba Y ahí estamos Y todas y todos debemos de luchar Porque es que no pertenece Ok Y los madrugadores con cuina le han escrito A ese problema que tenemos Y así se titula La Guayana Esequiba Maestro Venezuela lucha unida Tengo una reclamación Venezuela lucha unida Tengo una reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Voy a revivir un tema Que es presente y es mañana Voy a revivir un tema Que es presente y es mañana Me refiero a él Esequibo En tierra de la Guayana Me refiero a él Esequibo En tierra de la Guayana Venga Venezuela lucha unida Tengo una reclamación Porque nos pertenece Venezuela lucha unida Tengo una reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Debemos tener presente Que es la tierra De un zarpazo Debemos tenerse presente Que es la tierra De un zarpazo Violando todas las reglas Nos arrebató un pedazo Violando todas las reglas Nos arrebató un pedazo Eso es la lucha unida Que no será nuestra reclamación Eso es la lucha unida Que no será nuestra reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Venezuela despojada Inglaterra la invasora Venezuela despojada Inglaterra la invasora De luchar llegó la hora Por la tierra arrebatada De luchar llegó la hora Por la tierra arrebatada Venezuela lucha unida Tengo una reclamación Venezuela lucha unida Segunda reclamación La recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba El audo que fue ilegal Fue la más punta razón El audo que fue ilegal Fue la más punta razón Para que nuestra nación Sea firme a reclamar Para que nuestra nación Sea firme a reclamar Venezuela lucha unida Segunda reclamación Venezuela lucha unida Segunda reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Nada que hacer ni decir Todo quedó en el olvido Nada que hacer ni decir Todo quedó en el olvido De Guayana sin mentir De nuestra Tene Esequibo De Guayana sin mentir De nuestra Tene Esequibo Venezuela lucha unida Segunda reclamación Venezuela lucha unida Segunda reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Obreros y campesinos Industrial y comerciantes Obreros y campesinos Industrial y comerciantes No se queden vacilantes Siendo nuestro Esequibo No se queden vacilantes Siendo nuestro Esequibo Venezuela lucha unida Segunda reclamación Venezuela lucha unida Segunda reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Bandera venezolana Que nos legó el precursor Bandera venezolana Que nos legó el precursor Plamearán tu tricolor En tierra de la Guayana Plamearán tu tricolor En tierra de la Guayana ¡Claro! Venezuela lucha unida Segunda reclamación Venezuela lucha unida Segunda reclamación Por la recuperación De la Guayana Esequiba Por la recuperación De la Guayana Esequiba Ya le canté a la Guayana Ya le canté a la Guayana Ya le canté a les Esequibo Unido por la campaña De nuestro pueblo querido Unido por la campaña De nuestro pueblo querido En eso es la lucha unida, se gusta reclamación, en eso es la lucha unida, se gusta reclamación, por la recuperación de la guayana extensiva, por la recuperación de la guayana extensiva. Gracias, gracias por esos aplausos, de verdad que sí hay que luchar porque nos pertenece, claro que sí. Gracias, Caracas, gracias. Ok, aquí lo que tenemos es un poquito de edad avanzadita, así como yo. Sabemos que en los tiempos, no sé si en Caracas se utilizaba esto, si se utilizaba alguien levanta la mano, cuando llegaban las parrandas a cantar aguinaldo a la puerta de la casa pidiendo una yaquita o un chicharrón, ¿verdad que sí? Ah, no, sí había, sí había, nuestra Caracas tenía ese tiempo. Madrugador de Cocuín hace un bosquejo de ese tiempo y hicimos el tema para llevarlo y recordar ese tiempo. La extraña parranda. Era cosa extraña la del parrandero, era cosa extraña la del parrandero, no le tenía el sol, tampoco aguacero, no le tenía el sol, tampoco aguacero. No le tenía el sol, no le tenía el sol, no le tenía el sol. No le tenía el sol, tampoco aguacero, con lluvia o con sol, con lluvia o con sol, eso era igual, formaban parranda. Con la devoción, con la devoción, los iluminaba la del parrandero, no le tenía el sol, tampoco aguacero, no le tenía el sol, tampoco aguacero. Ya no se consigue, ya no se consigue, ya no se consigue, la que sea parranda, que toque en tu puerta, alegre y con brillo, trayendo un mensaje y sabor de sembrino. Trayendo un mensaje y sabor de sembrino. Era cosa extraña la del parrandero, era cosa extraña la del parrandero, no le tenía el sol, tampoco aguacero. No le tenía el sol, tampoco aguacero. Ya todo eso tiempo, ya todo eso tiempo, quedaron atrás, solo nos han quedado. Lo viejo recuerdo que algunos guardamos por ser parrandero, que algunos guardamos por ser parrandero. ¡Arriba! Era cosa extraña la del parrandero, era cosa extraña la del parrandero, no le tenía el sol, tampoco aguacero, no le tenía el sol, tampoco aguacero. Gracias. Gracias, gracias. Y este es el premio que nos llevamos, los aplausos. ¿Qué viene? Ok. Hay un tema que se llama Serenate Navidad, pero nosotros le hemos hecho un pequeño arreglo ahí y le... ...a ustedes. Gracias. 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 El estado del Tamacuro es el octavo estado más grande que tiene Venezuela, tiene 40 mil 200 kilómetros cuadrados, es el estado número 21, luego viene Amazonas y por supuesto La Guaira. Nosotros los madrugadores a través de este tema estamos recorriendo cuatro municipios que tiene nuestro estado a pesar que es muy grande y entonces la letra envuelve lo que es en la toponimia de este estado del Delta del Orinoco. Para todos ustedes, cuatro municipios. ¡Gracias! 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 Antonio Díaz, Pedernal de Casacoima, cuatro municipios, hermanos, así bien estado se forman. ¡Gracias! Sabemos que aquí hay alguien, alguien del Delta del Orinoco, el Delta Macuro, alguien de Pedernal, alguien de Antonio Díaz y alguien de Casacoima. Y si no, tiene algún familiar acá. Ok. Ok. Estamos en Navidad, pero todavía no ha llegado la fecha exacta de nuestra Navidad, como es la Navidad de nuestro niño Jesús. Y nuestro niño Jesús, después de crecer, se convirtió en nuestro gran Señor Jesucristo, Padre del Amor, Padre de la Gloria, a quien le pedimos en oración la bendición para todos nosotros, todo el pueblo de Caracas. ¡Gracias! Un hombre en la puerta parado se hallaba, un hombre en la puerta parado se hallaba, por aquel camino que Jesús cruzaba, por aquel camino que Jesús cruzaba, por aquel camino que Jesús cruzaba. Hombre sin conciencia y de mal corazón, hombre sin conciencia y de mal corazón, sin sinista y de malità en la puerta le nombre en la puerta al cantuchación, sinista y de mal seöffaba, por aquel camino que Jesús cruzaba, un hombre en la puerta parado se hallaba, un hombre en la puerta parado se hallaba, por aquel camino que Jesús cruzaba. Jesús se detuvo y agua le pidió, Jesús se detuvo y agua le pidió, pero el miserable él se la negó, pero el miserable él se la negó. Un hombre en la fuerza parado te hallaba, un hombre en la fuerza parado te hallaba, lloran el camino que Jesús cruzaba, lloran el camino que Jesús cruzaba. Dejen que descanse que aquí estoy parado, dejen que descanse que aquí estoy parado, le decía Jesús que año muy cansado, le decía Jesús que año muy cansado. Un hombre en la fuerza parado te hallaba, un hombre en la fuerza parado te hallaba, lloran el camino que Jesús cruzaba, lloran el camino que Jesús cruzaba. Entre carcajadas Samuel respondió, entre carcajadas Samuel respondió, no dice que eres el hijo de Dios, no dice que eres el hijo de Dios. Un hombre en la fuerza parado te hallaba, un hombre en la fuerza parado te hallaba, por aquel camino que Jesús cruzaba, por aquel camino que Jesús cruzaba. Suerte en la fuerza parado te hallaba, fuerte en la fuerza parado te hallaba, lloran el camino que Jesús cruzaba, lloran el camino que Jesús cruzaba, lloran el camino que Jesús cruzaba. Jesús caminaba, pero muy cansado, Jesús caminaba, pero muy cansado, Jesús caminaba, pero muy cansado, llegó hasta el carvario y fue crucificado, lloran el camino que Jesús cruzaba. Por aquel camino que Jesús cruzaba. Esos aplausos son para Caracas, para ustedes mismos, claro que sí. Gracias por habernos abierto los brazos y recibirnos. Gracias a la licenciada Berenice, al buen amigo Marín y a todos los organizadores de este bello evento hoy en la casona, los madrugadoras de acá. Un viejo sueño lo estamos cumpliendo hoy, ustedes no se imaginan. Que ustedes nos hayan abierto los brazos hoy con esa alegría. Para que nosotros estuviéramos acá hoy, de verdad que sí. Para que nosotros estuviéramos acá, todos estos temas son letras y músicas de nosotros acá. Vamos a ver, levanta la mano el que ya se comió la primera ayaca. Por aquí ya han comido su ayacquita. Pero levanta la mano a las señoras que elaboran la ayaca. ¿Ese poquito? Si la ayaca no es representativa de nuestra Venezuela. La ayaca y la arepa, ¿no? La hierca sabe. Y la bolita de plátano ahí. ¿Verdad que sí? Y la leche burro. Ah, bueno. Ok, entonces vamos a llevarle este tema. Lo que nos recuerda como era la Navidad en aquel tiempo del Ponsigué, el chicharrón y la yaca. ¡Nos vamos! 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 Aquí un pan de amor. Gracias por ver el video.